Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un video de cómo sufrir la vela a usar el micrófono para asumbrar en los juegos de demonio, como quieras llamarlo. Bueno, volvemos a configuración, micrófono setting, seleccionan la pestaña que está abajo y seleccionan acá, y se van a dirigir a la canción que les voy a dejar en el video, que es esta. Tiene que ser esta porque es un archivo especial que es guapo para que funcione, no tienen que usar otro. Es tributaria, es así, de ahí van a configuración, tienen que ir, o sea, y lo dan a jugar, crear un video, configuración, hotcake config, donde dice el micrófono tiene que configurar la tecla, la tecla que quieres usarlo, en mi caso voy a usar el más, ponen el no, dan en, o sea, ponen el juego, seleccionan la vela, apartan el más, tengan apartado porque a veces que, como una canción, creo que estrictamente apartado y como que se va reproduciendo, tengan el apartado y sale, no es tan difícil la cosa, y bueno, eso es todo, hasta la otra, bye bye, nos vemos, adiós.